Mi trabajo es decirles la verdad a todos. ¿Y arriesgarás tu vida por tu trabajo? Si puedo hacerte ayuda a quienes podrían perder la vida por culpa de las drogas, lo haré. Si no, solo sería un cobarde bajar. De acuerdo, pero ahora estás arriesgando la vida de mi familia. ¿Y si algo le pasaba a Mehmet? Deja en paz a mi futuro cuñado. ¿Qué pasa? Solo cenamos, eso fue todo. ¿Y estás bien? Hola. Estoy bien, tranquila. ¡Idiotas! No pueden hacer nada bien. No los quiero ver más. Las cosas pueden salir mal. Tanto Mehmet como Gokhan estarán vigilándonos. No deberíamos vernos por un tiempo. Creo que sería lo más sensato. Tienes razón. Yo te llamaré. Te informaré de lo que suceda. Cerdete.